Tiene la palabra el señor Fernández Santos. Sí, gracias, presidente. Después del rechazo unánime de estas Cortes a sus políticas, ¿piensa dimitir la consejera de Sanidad? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el vicepresidente de la Junta, el señor Igea Arisqueta. No piensa dimitir, entre otras cosas, porque no entiende que se haya producido tal rechazo, mucho menos unánime. Como así, lo demuestra la proposición no de ley conjunta que se presenta en este pleno. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Fernández Santos. Sí, gracias, presidente. Señor Igea, vamos por partes. En primer lugar, es inaceptable que la consejera de Sanidad, después de que estas Cortes hayan rechazado de forma unánime su gestión, no comparezca hoy en esta sesión. Es lamentable que, en lugar de venir aquí a dar la cara como es, su deber haya utilizado la táctica del avestruz. Es una falta de respeto a este parla. Y en su lugar sale usted, con sus desaforadas ansias de protagonismo, usted que pareciera quiere ser el niño en el bautizo, la pareja en la boda y el muerto en el entierro, y que de seguir así únicamente va a conseguir esto último, porque, señoría, cada vez tiene usted más aspecto definado por el uso. Comparece hoy aquí para negar la mayor, para negar la evidencia del rechazo absoluto que genera su plan para desmantelar la atención médica, la sanidad pública en nuestro medio rural y proviendo de manifiesto, además, que usted está tan encerrado en su torre de marfil que se haya absolutamente ajeno a la realidad, al punto que lleva dos semanas hablando literalmente de unicornios, que digo yo que será para desviar la atención de su deplorable gestión sin que se le caiga el rostro al suelo. Su drama, señor Igea, es que, sin percatarse, ha sido utilizado como cabeza de turco del Partido Popular, un Partido Popular que lleva años intentando aniquilar la sanidad pública en nuestros pueblos y ahora ha encontrado en usted y en la consejera de Sanidad los perfectos colaboradores necesarios para tal fin, porque su plan, bajo el eufemismo de reestructuración de la atención primaria en el medio rural, lo que supone es la puntilla para centenares de consultorios médicos, lo que implica es un acta de defunción para muchos de nuestros pueblos y lo que conlleva es otra palada más al ataúd de la despoblación, porque ¿quién va a querer quedarse a vivir en los pueblos sin tener servicios públicos fundamentales? ¿Qué es lo que su plan quiere hurtar a los moradores del medio rural? ¿Cómo será que el Partido Popular, en un ejercicio de cinismo político sin parangón, les ha apuñalado a ustedes por la espalda y pida ahora rechazar su plan? Su plan, que es exactamente el mismo plan que el del presidente Mañuco, por mucho que éste ahora quiera recular. Pero es que, todavía hay más, su propio grupo político, Ciudadanos, ha exigido, y leo textualmente, retirar el plan de reestructuración de la atención primaria en el medio rural y garantizar de una vez por todas la consulta médica y de enfermería presidencial en todos los consultorios y centros de salud de la red de atención primaria de Castilla y de León, como mínimo con la frecuencia establecida por la orden 15 de abril de 1991. Quiere decirse que su propio socio de gobierno, el Partido Popular, y su propio partido político, Ciudadanos, le combinan a retirar su plan. Un plan que, según usted, no existe, cuando lo único que no existe aquí es su vergüenza. Usted y la consejera tienen en contra de su gestión a todos los grupos políticos de este hemiciclo. UGT y Comisiones Obreras piden su dimisión, exactamente igual que el presidente del Colegio de Médicos de Castilla y de León. Para CESIF, usted y la consejera son un estorbo y les exhorta a que retiren su plan, al igual que todas las plataformas en defensa de la sanidad pública de Castilla y de León. Suscitan ustedes el consenso unánime de toda la sociedad castellana y leonesa en contra de sus políticas, pero ahí sigue usted y la consejera de Sanidad, aferrada a su sillón, como él percebe a la roca, atrinchada en sus poltronas. Señora Igea, tenía claro que ni usted ni la consejera de Sanidad iban a dimitir hoy, pero quería comprobar hasta dónde llega su impudicia. Y visto lo visto y escuchado lo escuchado, está claro que esta no tiene límites. Muchas gracias. Gracias. Para el turno de dúplica, tiene la palabra el vicepresidente de la Junta, el señor Igea Arisqueta. Bueno, como decía usted, vayamos por partes que decía ya que el destripador. Mire, decir que la consejera no comparece y que utiliza la técnica de la avestruz, de verdad, es de una absoluta desvergüenza. O sea, que diréis la consejera que más ha comparecido, que más preguntas orales ha respondido y están los anales para mostrarlo. Es decir, le saca ocho veces a la ministra de Sanidad. O sea, de diez preguntas a ochenta y dos. Trece comparecencias y dos la ministra. Hombre, hay que tener mucho cuajo para decir eso. Pero sobre todo hay que tener cuajo, y me alegro de verle hoy aquí porque pensé que estaba usted enfermo, cuando el viernes pasado no acudió a la comisión que le tocaba acudir. Pues claro, un señor que se mete noventa y cuatro mil euros al año para hacer su trabajo, que no comparezca porque tiene problemas de salud, pero solo tenía problemas de monedero. Mire, habla usted de la deplorable gestión. Mire, la deplorable gestión de la consejera es que si usted repasase, si tuviese a bien, como hace su compañera, que es mirarse los datos, repasase la letalidad por grupos de edad, vería que ni de 40 a 50, ni de 50 a 60, ni de 60 a 70, ni de 70 a 80 se supera la letalidad media de nuestro país, en nuestra comunidad. Si usted tuviera a bien repasar lo sucedido, tendría que decir que, hombre, que una consejería de Sanidad que triplica sus camas de intensivos, que es capaz de acoger más de 2.500 enfermos de una atacada en la primera ola en un sistema sanitario que solo tenía 5.000 camas, que unos señores que han sido capaces de organizar la mejor campaña de vacunación de la historia de este país, no están precisamente para avergonzarse de su gestión, sino más bien todo lo contrario. Es decir, que yo estoy muy orgulloso, pero muy orgulloso de la gestión de la consejería, de la consejera y de toda la consejería. Eso que dijo usted el otro día, que era el chiringuito de Ciudadanos. ¿Cómo se nota que usted no sabe nada de nada de la consejería de Sanidad? Porque solo hay una persona que milita en Ciudadanos, si sigue haciéndolo, que es Mitadiel, y ninguno más. Y ninguno más. Todos los demás, Mitadiel, una persona con muchísima experiencia en gestión sanitaria, en gestión hospitalaria. Y todas estas personas han conseguido tener una estrategia. Una estrategia que resulta que ha sido avalada por las cinco sociedades de medicina familiar comunitaria, SEMERGEN, Atención Primaria Enfermería, Atención Primaria Pediatría, que no se han puesto de acuerdo nunca para nada, salvo para decir que el plan era bueno y que hay que continuar trabajando. Así que, no sé, de verdad, quién está en soledad. Claro que usted mente a Villariz también. Esto ya, de verdad, siendo usted, de León, empieza a ser un poco inaudito. Pero yo ya me creo cualquier cosa. Me creo cualquier cosa. Pero es que hasta el propio Villariz ha dicho que hay que hacer la reforma. Que no hay médicos suficientes para el número de consultorios que hay. Que hay que hacer otra estrategia. Que hay que trabajar y sea comprometido. Mire, quien está solo, quien tiene cara de muerto en el entierro, más bien cara de vampiro recién despertado, es usted. Gracias.